El desmonte irresponsable con la tara indiscriminada de árboles, con la falta de un programa de reforestación que lo hemos tenido en algunos momentos, lo que estamos viendo con los ríos, que eso era el tema de ayer, y lo quiero recordar sencillamente para decir varias cosas. Una, una información que se publica en la prensa a partir de declaraciones del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, anunciando que van a solicitar medida de coerción, sometimiento preventivo, prisión preventiva, contra un alcalde de Palmarejo Villalinda, de nombre José Richard Valdés Mora, el hombre está acusado del desmonte de 17 mil metros cuadrados, afectando 3200 metros de bosque, con el desmonte de cientos de especies nativas. Eso es un alcalde, eso ha rodado mucho desde que se produjo, y finalmente la autoridad en materia de Medio Ambiente, que es el Ministerio de Medio Ambiente, está anunciando que va a solicitar prisión preventiva contra este ciudadano, eso fue en el kilómetro 17 de la autopista Duarte. Yo ayer, cuando hacíamos referencia de las cosas que se están produciendo, decía que había denunciado en varias oportunidades lo que está ocurriendo más adelante en la autopista Duarte, ante los ojos de todos, porque si usted va para, el que va a Villa Altagracia lo ve porque es en Villa Altagracia, el que pasa para Bonau lo ve porque tiene que pasar por ahí, está dándose eso en plena autopista Duarte, en la zona montañosa, muy a la vista de todo el mundo, se están dando dos fenómenos, uno es el incendio forestal provocado para el conuquismo, o me imagino, y esto no lo sé con certeza, lo del conuquismo sí lo sé, me imagino que lo otro sería, a lo mejor para hacer carbón, en esa parte donde siempre se ha hecho esfuerzo por reforestar, allí se han desarrollado programas intensos de reforestación, y lo otro que decía, de ese punto específico, que sí lo conozco esta parte, es que se había estado dando permisos muy raros, muy extraños para el corte de árboles supuestamente maderables, y la gente conseguía o se le ingeniaba para conseguir unos permisos extraños, que supuestamente tenían el visto bueno de la autoridad, o era la autoridad que lo otorgaba, pues debo decir sobre eso, ayer me escribió, me llamó, me puso un mensaje y yo le devolví, pude hacer contacto con el amigo José García, que está designado de manera honorífica en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y me llamó para darme una explicación que me alentó, porque en el día de hoy, supuestamente salí ayer, u hoy, se va a emitir una resolución prohibiendo inicialmente por dos meses la tala de árboles sin Villa Altagracia. Le doy la información para la cantidad de gente de Villa Altagracia que ha compartido conmigo lo que está ocurriendo, con mucha preocupación, pues se está disponiendo desde el Ministerio de Medio Ambiente esto, ya estoy contando lo que la prensa trae con respecto al caso del alcalde de Palmarejo, José Valdés Mora, entonces creo que este tipo de cosas debe hacerse ayer en la mañana. Pero perdóname, pero perdóname, bueno porque voy a interrumpir por algo, yo no vine ayer, el indicado caballero que dice ese ser alcalde de Palmarejo, el director de la junta, bueno el director, el alcalde, ese caballero, el tumbó eso sin permiso, sin permiso, ah pero ese es más grande que Abinader, si sin permiso, o que el dice que es la autoridad local, no, no, ese más grande que había, el presidente Abinader, sin permiso, dicen que para hacer un parque, ese hombre es loco, el cabo, ese hombre es loco, pero usted ve la cantidad de árboles que ese hombre tumbó, entonces, pero yo creo que había sido una banda de verdad, no, no, eso se está produciendo y el tema vino ayer, pero a la luz pública de todo el mundo, y es el tema vino ayer y es donde yo quiero enfatizar a propósito de una preocupación que externaba el compañero Xiomar por lo que uno observa permanentemente la sequía en los ríos del país, y mucho caramba, la gente debe tener agua, la gente debe tener, y es una preocupación que ha externado el presidente de la república por lo que está ocurriendo en el INAPA, tratando de dotar de agua a la mayor cantidad de ciudadanos en el país, correcto, bien por el presidente, y hablando de inversiones importantes en el sector, pero si no tenemos agua, que es lo que vamos a distribuir, si no aportamos, si no hacemos lo que nos toca, porque decía y repito, no es un asunto de esta administración, no, no vayan a pensar que estamos locos, es un tema que hay que trabajar, a cada administración le toca hacer lo que le corresponda para que la sociedad empuje la dirección de cuidar los bosques, de cuidar las cuencas hidrográficas, eso lo tenemos que hacer todos permanentemente, en el pasado se hizo, en el pasado hubo dificultades también con el tema forestal, esto no es nuevo, esto que se da en la zona fronteriza con la tala de árboles para hacer carbón, aquí hemos comentado esto, no sé cuántas veces lo hemos dicho, hemos presentado incluso videos, eso se ha estado dando siempre, pero lo que uno pide, lo que uno pide es que la autoridad sea enérgica y que desarrolle un programa permanente de reforestación, sobre todo en esas zonas sensibles, donde se nos han estado secando los ríos, porque han tumbado los árboles fundamentalmente, por eso las cuencas hidrográficas ha sido una preocupación permanentemente de los gobiernos, tanto a través de medio ambiente como a través de otras instituciones que tienen que ver con la producción o preservación del agua, el INDRI se ha involucrado mucho en ese tema permanentemente, el Ministerio de Agricultura ha participado también de esto y obviamente el rector, el fundamental de esto, que es el Ministerio de Medio Ambiente. Que no está haciendo nada, Dani, están haciendo trabajos reactivos, fueron a Palmarejo porque tumbaron a sus árboles, fueron a la duna de Baní porque estaban sacando la arena, fueron al río Unizao porque ahí había una legión de camiones sacando del lecho del río, entonces es un programa, como usted dice, permanente, que no haya que llamar o denunciar porque se están haciendo cosas y no porque ellos establezcan un programa de educación para las presentes y futuras generaciones, permanente de cuidar el árbol, de sembrar el árbol, de proteger la foresta, de hacer programas de desforestación y no que denuncien uno aquí y ellos mañana vayan a tomar solución. Está bien, don Freddy, pero un segundo. Medio Ambiente no tiene ni tendrá personal para atender todos los puntos, excepto tener donde hay lugares que tradición son un problema, como las dunas, como los parques, esto, pero por ejemplo, que en esa zona ese caballero tenga eso, Medio Ambiente no tiene ni tendrá personal para estar ahí presente, lo que sí tiene que hacer es lo que está haciendo ahora en esos lugares. Eso que usted está planteando, yo lo entiendo dable, cuando tú, en las dunas, tú tengas un personal. Ahora, hay que subir el número de los forestales, ¿cómo se llamaban los guardias forestales? y guardianes de los territorios, pero acuérdense que eso es un personal, que hay que capacitarlo y eso. Ahora, don Luis, mire, cuando tú, Jaime, cuando tú, Jaime, David, ahí, él solo hizo un programa de educación y él solo se dejaba sentir. O sea, es que usted tenga la disposición, el interés, la voluntad. Este muchacho que está ahí no la tiene. Cuando estuvo Candelier ahí, él solo se dejó sentir. Ah, bueno, entonces usted lo que quiere es mano dura. Pero es que con ese tipo de cosas no se puede tener mano blanda. Pero lo están sometiendo. Después es que se gritó por los medios de comunicación. Me dieron la información y yo quiero pensar, a propósito de lo de guardaparques, que se están nombrando una cantidad importante de guardaparques, ese personal... Guardaparque, que se llama. Guardaparque, ese personal de Villa Altagracia lo removieron, parece que había razón en la denuncia de Calle, estaban produciendo situaciones irregulares para el otorgamiento de permisos de corte. Es decir, se está reaccionando. Yo espero por el bien de la generación de ahora y de la generación que vendrá. No por el bien del gobierno. El gobierno pasa mañana y vendrán otros. Es por el bien de la sociedad, es por el ecosistema, es por lo que nos toca convivir ahora y lo que le tocará vivir a los que nos van a suceder a nosotros. Ese es un asunto de responsabilidad ciudadana. Eso no se puede detener, eso no se puede delegar, eso es ahora al que le toque. Ahora le toca a esta administración, pues a esta. Le tocó en el pasado a la otra o a las otras. Bueno, hicieron lo que pudieron, también se le criticó como permanentemente debe hacerse cuando las cosas no ocurren bien. Y habremos de seguir criticando a las que vienen si se descuidan. Y era un tema fundamental para la vida del país, para la vida de la isla, para la vida del planeta. Así de simple. Creo que Orlando, Jorge Mera, está en la obligación de hacer un esfuerzo para que se perciba la preocupación que debe percibirse por estas cosas que están pasando. Y mano dura. Creo que eso que está ocurriendo en Palmarejo, bien. Y si se repite eso en cualquier otro punto del país, la misma determinación para que la gente sepa lo que eso significa, el daño que se hace. Reponer un árbol, usted lo tumba ahora y reponer eso cuesta años, años.